La gente de aquí en Astra, Galería Café, agradecemos la oportunidad por haberme invitado y esperamos continuar con el visión. Bebé. El vino sangre. Hasta aquel día no conocía a ese tipo de artistas, Astro Vudú. Desde entonces los sigo en Instagram, Astro Vudú. Solo el negro es negro, pero los demás no somos vudú, aunque el martigrán nos gusta. Compartamos nuestra sangre. ¿Y la sangre de quién? Era de acá, aquí se encargaron, de ahí yo no sé el cadáver. Él se resguardaba con la gente que le apoyaba y bueno, es un lugar bastante, digámoslo así, como con muchas energías espirituales. Y ir allá es toda una experiencia extraordinaria. Se viven muchas cosas espirituales. El que va en el sentido positivo de vivir esa experiencia, la vive de una manera positiva. Pero el que va en una manera negativa, como decimos vulgarmente, a joder, entonces también, verdad, no recibe nada bueno. Y eso porque nos lo han contado y nosotros también lo hemos visto. Entonces, de ahí nació el fuego sagrado. Está en el idioma náhuatl y también en el castellano. Dice así, Én águat, Né tít xántú, Né olín palmú y pantilinistí, Kanká muy tutún ga guálatá ya weh tahelí. Tepúctú, né tensín, Palnemastía iwán ne buh tí, Tentiké tík ne ehegá, Né sentalmictótíag. Gánne yultú, Guánne huehuet cuíkat, Gánne nantal, Né tét titastáüéske, En castellano dice así, el fuego sagrado, el movimiento de su felicidad, cuando tu calor viene, elemento poderoso, abre la ventana de la sabiduría, y el humo escribe en el viento, el universo danza la vida, el tambor canta la madre naturaleza, las piedras hablan con las estrellas, llega el incienso que está en el corazón del fuego sagrado, en la montaña dormida, suspiro de alegría, yo tengo el alma despierta. Padre, gracias. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.